El club de las oportunidades. Los indicadores de bienestar son útiles para el cambio social si logran ser vehículos de un mensaje y orientar un plan de acción. Columna de Roberto Angulo para el diario El Portafolio. Imagina su club para mayores de 18 años en el que el único requisito de entrada es que todos sus miembros estén incluidos productivamente, es decir, que cuenten con un ingreso per cápita por encima de la línea de pobres, accedan a educación media, técnica superior, formación para el trabajo, si la requieren, protección social y los que ya terminaron sus estudios ocupen un puesto de trabajo de calidad que les garantice un ingreso digno. Ahora bien, si todas las personas mayores de 18 años que viven en Colombia aspiran a ser miembros de ese club, que para efectos de esta columna, le propongo que llamemos el club de las oportunidades. El balance de la situación sería el siguiente. De los 37 millones de mayores de 18 años que hay en Colombia, según el DANE, tan solo 11 millones podrían entrar al club y una fila de 26 millones equivalente a 10 veces Medellín se quedaría por fuera. O dicho de una forma, 7 de cada 10 personas no podrían atravesar la puerta de entrada del club de las oportunidades. Las cuentas corresponden a los resultados para el año 2021 del índice multidimensional de inclusión productiva, que diseñamos entre el sistema de Naciones Unidas de Colombia y el equipo de inclusión SAS. Este multidimensional de inclusión productiva consta de tres dimensiones, que se abren en seis subindicadores. Primero, pobreza monetaria. Segundo, inclusión laboral y protección social. Y tercero, educación y capital humano. Y en cuenta que la dimensión que más explica la inclusión productiva en Colombia es la inclusión laboral y protección social. Al utilizar los seis subindicadores del IMIP para hacer una radiografía de la fila de los excluidos, observamos que el 48% es pobre por ingresos, el 56% no está ocupado o no está estudiando. En caso de ser joven o no cuenta con un trabajo de calidad, el 89% es informal, el 56% no cuenta con educación media, el 87% no alcanza educación técnica o superior y el 59% reporta que necesita cursos de formación para el trabajo y no puede acceder a ellos. El IMIP nos permite ver que para las mujeres es más difícil entrar al club, mientras que la exclusión en hombres es del 67%, en las mujeres es del 74%, lo anterior a pesar de que las mujeres tienen más capital humano que los hombres. Los indicadores de bienestar son útiles para el cambio social si logran ser vehículos de un mensaje y orientar un plan de acción. Lo que nos dice el IMIP es que la incursión productiva exige remover las barreras de entrada al club de las oportunidades con la concurrencia armónica a los programas de salida de la pobreza, del sistema de protección social, de la educación y del mercado laboral. Es decir, que necesita ahogar el sector público y empresas jalando para el mismo lado, sin extirparse y sin protagonismos. Roberto Angulo, socio fundador de Inclusión S.A.N.C.